Cierta las puertas en la gana, pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si me deje de querer Vuelve a me decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes me mueres y me necesito Y ya lo sé, que aunque llore de vida y de implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Grítame, dime que aunque te pida, te llore, porque te implore, no vas a volver Y ya lo sé, que aunque llore de vida y de implore, no vas a volver Y ya lo sé, que aunque llore de vida y de implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Grítame, dime que aunque te pida, te llore, de implore, no vas a volver Grítame, dime que tú 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 no vas a volver